Buenos días, gracias por estar en Scaling Up, en otro de los webinars muy interesantes porque tenemos de alguna manera pues el interés de conocer cómo poder como emprendedor o como proyecto en una micro, pequeña y mediana empresa, presentar el negocio ante inversionistas. Y Nomara pues que ha estado en el tema, en el ecosistema emprendedor, en Angel Ventures, ahora está en el ITAM liderando también todo el tema de emprendimiento desde una gran institución mexicana que promueve y que es educativa. Pues gracias Nomara por estar aquí y sobre todo por apoyarnos. Y bueno, te dejo la palabra para que nos puedas platicar cómo presentar a un inversionista nuestro proyecto. Perfecto, Ramón, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy contenta de ya participar por segundo año consecutivo en esta serie de webinars. Y bueno, me presento un poquito más. Trabajé tres años en Angel Ventures como gerente de la incubadora. Angel Ventures México es un fondo de conversión, incubadora de alto impacto y red de inversionistas ángeles. Y ahí empecé un poco mi experiencia analizando proyectos y escuchando emprendedores, pitchar, ¿no? Como comúnmente se dice que es hacer un pitch o su presentación ante inversionistas. Actualmente soy la directora operativa del EPICLAB. El EPICLAB es el centro ITAM de creatividad, innovación y emprendimiento. Y tenemos principalmente tres objetivos. Uno, generar vocación emprendedora. Dos, capacitarlos por medio de talleres, conferencias, concursos. Y tres, vincularlos con el ecosistema emprendedor de México y Estados Unidos. Y bueno, al igual que los emprendedores que ahorita están levantando igual su primera ronda de inversión o analizando posibilidades, por lo mejor con una plataforma de crowdfunding, también los alumnos del ITAM están ahorita aprendiendo a cómo hacer estas presentaciones ante inversionistas y captar este principal interés. Un poquito de lo que me he dado cuenta es que es básico poder hacer un buen pitch a tu inversionista. O sea, vas a tener un tiempo muy limitado para captar su interés y que él quiera conocer más de tu proyecto. Y la verdad es que me ha tocado ver proyectos increíbles con un componente de innovación enorme. Y, por ejemplo, un equipo a lo mejor de puros personas enfocadas en sistemas que no pueden comunicar bien sus ideas. Entonces, sí es muy, muy importante que todos los emprendedores le dediquen un tiempo importante a esta estructura y esta preparación cuando vayan a tener un encuentro con un inversionista. Entonces, habiendo contado un poquito de por qué la importancia y mi presentación, pues me encantaría poder empezar a compartirles la presentación que he preparado para ustedes. Entonces, aquí ya hablamos un poquito de qué es lo que estamos haciendo en el Epic Lab. Y esta va a ser la agenda que estaremos revisando el día de hoy en el webinar. Primero, vamos a revisar qué es un pitch, los diferentes tipos de pitches. En este caso en particular, vamos a estar enfocados en un pitch para levantar inversión. Algunos elementos que deben resaltar, tips y por último, por supuesto, me encantaría saber sus preguntas y contestarlas. Entonces, ¿qué es un pitch? Un pitch es una presentación que se hace entre un tercero para lograr un objetivo. ¿Qué necesito preparar al momento de hacer este pitch? Bueno, ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Y bueno, en caso de que tengas la oportunidad de presentar un apoyo visual, ¿qué debe contener? ¿Cuáles son los elementos que debo contener o qué no debo también tener en esta presentación? A mí me gusta clasificar al pitch en dos diferentes grupos. Uno, enfocado en el tiempo. Y dos, a quién le estoy presentando. Cuando estamos hablando de tiempo, vemos comúnmente un pitch que se llama elevator pitch. Parte de la idea que vas subiendo en el elevador, te encuentras a un inversionista potencial o alguien que te puede ayudar a crecer tu proyecto. Y tienes que ser capaz de transmitir tu idea en lo que vas del piso cero al doce, por así decirlo. Ese tipo de pitch se llama elevator pitch. El segundo, que es el que vamos a estar enfocados ahorita nosotros y vamos a estructurar, es un pitch que dura de tres a cinco minutos. Digamos, sería el normal, el que la mayoría de los inversionistas esperan que seas capaz de hacer. Y por último, podemos tener que llegarle un poquito más de tiempo, que sea 15 minutos, pero ya sería en ocasiones especiales. Incluso puede ser hasta en una segunda cita cuando ya te den un poco más de tiempo para que presentes tu startup. Y el público al que está dirigido. En este caso, nosotros vamos a enfocar a inversionistas. Pero una realidad es que este pitch, como bien lo dije al principio, es hacer una presentación con el fin de lograr un objetivo. Entonces, un emprendedor debe ser capaz de estar pichando su proyecto todo el tiempo para conseguir clientes, para conseguir proveedores, para conseguir igual y ese socio que ahorita tiene un puesto increíble en Google y tienes que convencerlo que tu startup vale la pena y que igual y al principio va a ser difícil, pero que tienen un potencial enorme de crecer. Aquí había preparado un pequeño ejemplo de elevator pitch. Y me encantaría que desde sus computadoras o cuando tengan un tiempo libre lo puedan revisar. Lo dura más de tres minutos, se llama Educaxia. Yo también lo voy a estar subiendo desde mis cuentas personales para que lo puedan revisar. Y es un ejemplo de diferentes, en este caso, alumnos que están subiendo un elevador y se encuentran a potenciales inversionistas y están presentando su proyecto. Tiene alguna serie de correcciones muy buenas y énfasis y algunos tips que creo que les van a ayudar muchísimo que más adelante también los vamos a revisar aquí. Entonces, hemos hablado muchísimo que es para conseguir un objetivo. En el caso de inversión, ¿cuál va a ser? Conseguir una cita. Todos ustedes al momento de estar haciendo un pitch ante un inversionista deben captar su interés, es decir, recibir la información suficiente, pero no todo, para que quiera tener una siguiente entrevista con ustedes. En mi experiencia, nunca me ha tocado que un emprendedor, al hacer un pitch, consiga levantar inversión en ese momento, sino más bien logra que el inversionista le dé una tarjeta o pueda agendar una cita con él y ya en esa siguiente cita poder presentarle información mucho más detallada de su empresa. ¿A qué me refiero con esto? Igual y ya profundizar en los estados financieros, proyecciones financieras o algunas dudas que le hayan quedado en tu presentación. Pero repito, es muy, muy, muy difícil que al momento de hacer tu pitch la primera vez, logres que te saquen un cheque. Obviamente sería el mejor escenario para todos los emprendedores, pero no se deben desanimar si esto no pasa. Aquí es un poco tener muchísima, muchísima persistencia y conseguir que él quiera volver a tener una cita contigo. Entonces, ahorita vamos a estructurar qué elementos debemos tener al momento de yo hacer mi pitch. Entonces, son elementos muy puntuales que debemos resaltar. Primero, ¿qué problema estoy resolviendo? Tienes que ser claro en comunicar este punto particular. No sé, es un problema de movilidad, salud, por ejemplo, obesidad, basura. ¿A qué te estás enfocando? Eso sería primer punto, resaltar mi problema. Segundo, como inversionista, ¿qué quiero saber? El tamaño de mercado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tan rentable o qué tantos clientes potenciales hay o tienen el problema que tú me mencionaste que vas a resolver? A ver, ¿cuáles son algunos datos importantes o que sugiero que ustedes destaquen? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos clientes potenciales tienes? ¿Qué porcentaje del mercado estás pensando adquirir? Siempre les recomiendo que en el caso, por ejemplo, de que estén implementando apoyos visuales, es decir, algún PowerPoint o un keynote, tengan siempre como pie de página sus referencias. Es decir, ¿de dónde están sacando esta información? Deben ser, obviamente, de puentes confiables. Inegi, Euromonitor, ProMéxico, EY, PWC. Hay muchísimos reportes que publican estas consultoras y ya después de un tiempo son gratuitos. No van a encontrar, por ejemplo, un reporte de industria energética, lo más actualizado, al 2016, pero sí puede ser que encuentren un reporte que sea lo suficientemente bueno del 2010. También estas fuentes que les menciono son públicas y privadas. Por ejemplo, Euromonitor, ustedes sí deberían pagar por este reporte. Mi recomendación es que si el costo del reporte es mayor al beneficio que ustedes obtienen, no lo compren. En una primera instancia, ustedes únicamente se enfoquen en la información pública que ustedes puedan conseguir para estructurar este pequeño, los datos acerca de su mercado. Entonces, ya hablamos que existe un problema. Me dijiste que es rentable porque hay muchos usuarios que tienen ese problema. Lo tercero que quiero saber es acerca de tu producto o servicio. ¿Cómo tu producto o servicio está resolviendo este problema? Siguiente punto, modelo de negocio. ¿Cómo es que haces dinero? ¿Qué modelo utilizas? ¿Vendes algo? ¿Lo rentas? ¿Tienes un modelo de suscripción? ¿Cuál es la manera que tú estás ocupando para monetizar la idea que tú tienes? Esto tiene que quedarle muy claro al inversionista. Siguiente punto, competencia. Aquí, un aspecto que me gustaría resaltar muchísimo es evitar la fuerte afirmación de no tengo competencia. Absolutamente nadie hace lo mismo que yo. Esto es un foco rojo inmediato para cualquier inversionista. Porque hoy en día es muy difícil que no encontremos un startup que esté haciendo exactamente lo mismo que tú. Si bien puede ser que no lo esté haciendo en México, pero podemos enfocarnos a una competencia a nivel internacional o mundial. Entonces, la respuesta correcta sería, actualmente no tengo competencia directa en caso de que efectivamente comprobaras y validaras que alguien no está haciendo algo idéntico a ti, lo cual, repito, es difícil. Pero mi competencia indirecta, es decir, alguien que resuelve el mismo problema que yo es y mencionar el nombre de la empresa, el startup o agencia, por ejemplo, que esté dedicado a resolver ese problema. Pero sí, por favor, hago mucho énfasis e hincapié. Evitar afirmaciones como no hay nadie que haga exactamente lo mismo que yo. Después, tenemos que mencionar la inversión requerida. Por favor, también nunca se vayan a presentar ante un fondo o un inversionista ángel sin saber cuánto dinero quieren. Este es un dato que ya ustedes deben haber evaluado con anterioridad y estar muy seguros de esto. A la par, debes de saber para qué lo vas a utilizar. Con esto me refiero a uso de fondos. Pueden expresarlo directamente en dinero. Por ejemplo, necesito 500,000 pesos para desarrollo, necesito 100,000 pesos para mi campaña de marketing, necesito otros, no sé, 300,000 pesos para infraestructura o bien en porcentajes. Pero sí que quede claro en qué estás gastando el dinero. Y por último, y que no es para nada menos importante, sino más bien yo diría, 50% son todos los puntos que he mencionado anteriormente y el otro 50% sería la presentación del equipo. Como bien les decía, nos encontramos en un momento en el ecosistema emprendedor, en el cual encontramos startups que están haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que los diferencia? El equipo. Con equipo queremos ver un equipo capaz de ejecutar las ideas de negocio y en determinado momento que se enfrenten ante un problema o que se den cuenta que el modelo de negocio o alguno de los pasos que mencionamos anteriormente se debe cambiar, es decir, pivotear, como se dice comúnmente, que sean capaces de ejecutar este cambio. Al final del día quieres dejarle tu dinero a alguien que sepas que va a ser capaz de llevar el proyecto al siguiente nivel. Entonces, aquí, si bien no queremos ver los CVs de cada uno de ustedes, sí queremos ver cómo se complementan, cuáles son los puestos que tienen dentro de su startup y alguna información relevante. No sé, por ejemplo, si alguno trabajaba en una empresa transnacional o uno tiene más de 10 años en la industria financiera o el otro de los emprendedores, el startup donde trabajaba salió a bolsa. O sea, ¿qué es ese dato relevante o esa característica que los diferencia de los demás personas o los demás empleados? Entonces, hasta ahorita hemos hablado de qué debo contener en mi material que estaré presentando. Recapitulando sería, uno, el problema. Dos, tamaño del mercado. Tres, quiero conocer de tu producto o servicio. Cuatro, modelo de negocio, cómo haces dinero. Cinco, competencia. Seis, inversión requerida. Siete, uso de fondos. Y ocho, presentación del equipo. Esta es mi sugerencia de los puntos que deberían ustedes tener. También sugiero el orden, pero ustedes pueden cambiarlo con el orden que ustedes se sientan cómodos. Y algo muy importante, muy probablemente no van a ser fuertes en todos los puntos que les he mencionado. A lo mejor tienen un equipo increíble conformado por personas con muy altos perfiles. Entonces, igual iban a resaltar ese tema un poco más. O tienen un mercado en crecimiento a nivel, no sé, México, internacional o incluso mundial. Entonces, resalten ese tema. Siempre busquen en su estuario el tema o de todos los puntos que mencioné, en el cual que sean fuertes y busquen que resalten. Ahora, ¿qué hacer y qué no hacer al momento de presentar tu proyecto o hacer tu pitch ante un inversionista? Importante, tratar de modular tu tono de voz. Mantener contacto visual y tratar de mantener un movimiento natural del cuerpo. Aquí siempre parto de que son personas de que ven igual muchísimos proyectos al día. Tienes que hacer algo que capte su interés para que quieran saber más de ti. Y pongo este pequeño ejemplo de cuando ustedes presentan con ayuda o con un apoyo visual. Errores terribles. Por favor, por favor, revisemos faltas de ortografía. Revisemos demasiado texto en las imágenes. Entonces, el pitch, en este caso, el apoyo visual, nunca es para ustedes. Siempre es para terceros. Siempre es para el inversionista. Entonces, no los saturemos. No se vale estar leyendo. Ustedes, nadie mejor que ustedes conoce su startup. Confíen en ustedes y presentense y tener que estar volteando o leyendo o regresando a sus slides. Que sirvan como apoyo y como algo que ayude que el interés, perdón, que el inversionista se enganche con su presentación. Evitar muchísimas imágenes. Evitar colores que no sean legibles. Por ejemplo, en este caso, ustedes están viendo unas que dicen colores que sean poco legibles. Probablemente no tenga, ustedes no lo puedan leer también ahorita. Diferentes tipos de letras. Y, bueno, también tratar de no usar mucho, mucho, mucho saturación de imágenes. Que también puede suceder esto. Por último, y lo más importante, algunos tips generales. La primera vez que hagan un pitch ante un inversionista, no va a ser su mejor pitch. No van a cumplirlo en tiempo. Probablemente se les van a olvidar cosas. No va a suceder como ustedes quieran. Mi recomendación, practiquen. Hacer un pitch no es algo que surja de la noche a la mañana y que surja sin práctica. Ustedes deben estar constantemente practicando y validando qué es lo que les gusta y qué les gusta. O sea, hagan su pitch, preséntenlo ante un amigo. Oye, ¿qué te pareció? ¿Crees que esta fase te enganchó? Y al final del día, cuando vayan recibiendo retroalimentación de los inversionistas, cuando lleguen a presentar, incorpórenla. Si ven que hay un comentario recurrente, por ejemplo, no me quedó claro tu modelo de negocio, tratar de mejorar esa parte para que le quede claro. Las preguntas recurrentes, siempre ocúpenlas como retroalimentación de cómo mejorar mi pitch y cómo mejorar la presentación que estoy haciendo yo. Traten de mostrar pasión, no traten, más bien, deben de mostrar pasión siempre. Nadie va a creer en un proyecto en el cual ustedes no sean los primeros y los más apasionados y estén convencidos que tienen la siguiente startup que va a ser el próximo unicornio, el próximo Facebook. O sea, deben transmitirle esta pasión al inversionista. Generar empatía. Al final del día, si están buscando levantar capital, tienen que casarse, como bien dicen, te estás casando con alguien, que se caigan bien. Entonces, también busquen este vínculo o esta conexión con su inversionista. O sea, que haya empatía de las dos partes. Y, evidentemente, investiguen a quién están presentando. Un error también recurrente es que los emprendedores se acerquen con estos inversionistas o con estos fondos y no hayan estudiado absolutamente nada acerca de ellos. ¿Qué me refiero con esto? Si bien hay muchísimos inversionistas y fondos, no todos invierten en las mismas industrias. O, por ejemplo, no todos tienen el mismo ticket de inversión. Es decir, no todos invierten el mismo monto. Por ejemplo, algunos invierten 100 mil dólares, otros 50 mil dólares. Y esta tarea, este, digamos, previa búsqueda de información del fondo o el inversionista, depende completamente del emprendedor. Por favor, eviten ir a hacer un pitch ante un fondo que probablemente ni siquiera invierte en la industria de ustedes. ¿Por qué? Porque no los va a recibir, porque va a decir, oye, la verdad, no demuestres que tengas un conocimiento acerca de quién vienes a presentar. Hay un tip que también les podría dar, hay una página, Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado, Amexcap, y vienen algunas listas de los fondos y principales industrias en las cuales invierten. Igual les recomendaría leerlos y revisarlos antes de llegar a hacer esta presentación. Esto sería alguna breve estructura de los elementos que deben de contener al momento de ir a presentar su proyecto. Y me encantaría tener tiempo suficiente para preguntas y respuestas y poder andar en algún tema que les gustaría conocer un poco más. Muchas gracias, Noamara. Sobre todo yo tengo una duda enfocada a inversionistas en Colombia, en Chile, en México, que de alguna manera ya hay más fondos de inversión de capital semilla, de etapas tempranas. Pero lo que me ha pasado a mí y los comentarios que he escuchado de algunos emprendedores es que estos fondos están buscando, como que están yendo muy a la segura, ¿no? O sea, están buscando proyectos muy escalables, proyectos de alguna manera que obviamente minimicen el riesgo. Y también es incendible, porque también ellos tienen que invertir en algo que tenga estructura, que tenga buen equipo, decías, que tenga muy claro modelo de negocio, competencia. Pero para muchos emprendedores sienten que es casi inalcanzable. Y de alguna manera también llega un momento en que se vuelven un poco inalcanzables. Entonces, ¿cómo hacer para ir mejorando esa relación entre los fondos y los emprendedores comunes? Pues, creo que tocaste un punto trascendental. Y es, no todo mundo debe levantar capital en un fondo de capital de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Los fondos están buscando justo estos unicornios, estos startups que sean escalables, innovadoras, con un equipo excelente, que tengan un potencial enorme de crecer. Entonces, si por ejemplo, si tú tienes una pyme, ¿no? Que puede ser un restaurante, o una lavandería, o una tinrolería, igual tu puente de financiamiento no es un fondo de capital privado, un fondo de capital de riesgo, sino más bien ahí sería pedir un crédito. Entonces, esa sería la primera distinción. No es para todos levantar recursos con un fondo de capital privado. Eso es como muy, muy, muy importante que lo tengan. Y también otra cosa es cierta. Mínimo en México, te puedo decir que no hay mejor momento para levantar recursos. Actualmente lo que vemos es un ecosistema que está creciendo, donde cada vez tenemos más inversionistas ángeles. ¿Qué me refiero con inversionistas ángeles? Estas personas que invierten en startups, obviamente a cambio de un porcentaje del startup, que tiene, comúnmente se llama Smart Money, ¿qué me refiero con esto? O dinero inteligente, que te va a ayudar a crecer. Entonces, también cuando quieran levantar capital y tengan una startup, siempre busquen que les den algo más que dinero. Es decir, ¿cómo me va a ayudar este fondo? No sé, ¿tiene contactos para expandirme a nivel internacional? Perfecto. O, ¿me ayuda muchísimo, por ejemplo, en la parte de contrataciones para puestos clave? O sea, no solamente nos enfoquemos en el tema de solo me da dinero. Y otra pregunta que me han hecho a mí muchos emprendedores y que de hecho ahorita me están haciendo en el chat, es que parece ser que nos estamos enfocando mucho en enseñarles a vender su proyecto a los inversionistas y les falta mucho más la ejecución o las ventas. O sea, quiere decir, yo soy un emprendedor que tengo un muy buen pitch, consigo ponerle 500 mil dólares para empezar mi proyecto porque estoy en una etapa muy temprana y realmente voy bien en ese sentido, pero no estoy llegando a los milestones porque me estoy dedicando a vender el proyecto que a vender en sí el producto o servicio. Los volvemos más vendedores de proyectos para ganar concursos, pero no muy buenos para ejecutar y sobre todo para liderar un buen equipo de trabajo. ¿Qué opinas al respecto? No, opino que definitivo es un gran error. O sea, no podemos, está dando un poco esta también cierta tendencia a ver emprendedores, como tú bien dices, ganando concursos, poniéndose medallas y no ejecutando. En lo definitivo no podemos hacer eso. Un pitch, por más bueno que seas, si no traes atrás un equipo y un producto y un servicio validado por el mercado con consumidores que estén pagando, como llamamos comúnmente, la validación de mercado, no vas a poder levantar o igual le levantas una ronda, pero ya la que sigue, ya van a saber que no has hecho mucho de lo que decías o prometiste. Entonces, un punto importante, te quemas. Es un ecosistema muy chiquito. Entonces, aunque pudiera parecer que tenemos muchos fondos, al final del día todos los fondos se conocen porque incluso hay este efecto dominó. Igual me presentó este emprendedor, me di cuenta que ahorita igual ya simplemente ya había cerrado mi fondo y ahorita ya no me interesa invertir en startups, voy a invertir hasta el siguiente año, pero conozco a otro fondo que está interesado o que tiene la misma tesis de tu startup. Si yo ya sé que levantaste dinero conmigo y no cumpliste tus maneras, entonces no te voy a recomendar. Y también algo súper importante enfocado a esto. Cuando estoy haciendo mi pitch, no decir mentiras. Si hay algo que no sé, es mucho más válido decir un no sé a inventarlo, porque incluso muchas veces puede ser que el inversionista te lo esté preguntando porque él ya sabe la respuesta. Claro. Oye, entonces hay un tema de doble discurso en términos de que el emprendedor puede fracasar. Por ejemplo, hoy es el cuarto aniversario de Focop Nights. Ya se hizo el Instituto del Fracaso. Entonces, se habla mucho del tema del fracaso, de que te quemes. Pero por otro lado, la realidad es que si yo estoy, pues, si llevo muchos emprendimientos en fracaso tras fracaso y de alguna manera lo que dices tú, me quemo, pues, llega un momento en que el mismo ecosistema sí te reclama los resultados, ¿cierto? No es que te lo reclame. Por ejemplo, en México sí tenemos una cultura que creo que ya está cambiando parte de este movimiento del Instituto del Fracaso, es no está mal fracasar. O sea, por ejemplo, hay estadísticas de que un emprendedor hasta su cuarto startup es la que verdaderamente tiene éxito, ¿no? Me parece que de estadística, no recuerdo bien si fuera de México o Estados Unidos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí es como, oye, ¿cuántas startups han fallado, o como cuántos inicios has tenido y que no han funcionado? Entonces, sí hay una cultura de apoyar mucho más el fracaso, ¿por qué? Pero el fracaso, ¿a qué nos referimos con esto? Como la experiencia que obtienes. Es diferente que hayas aprendido de todos tus errores y que ya en la tercera los puedas ejecutar e implementar a que ya sea un fracaso, no sé, constante. Si ya llevas, por ejemplo, 10 empresas y de las 10 ninguna funciona, sí te diría, es un poco rojo. Pero si igual y no funcionó en la primera, en la segunda yo diría, bueno, hasta la tercera creo que puedes intentarlo. O sea, siempre y cuando, ojo, estés incorporando todo el aprendizaje de la primera, de la segunda y todo eso lo acumules para hacer que la tercera sea, pues, por supuesto, mucho más exitosa o más bien tenga éxito. Oye, me preguntan que de los puntos que diste, ¿cuál es el que tú más enfoque le podrías dar? No sé, hay muchos que piensan que el modelo de negocio, hay otros que el tema de finanzas y hay otros que el tema del equipo. No sé, ¿tú qué recomendarías? Si tuvieras como uno en el punto más importante para el pitch inversionistas. Por ejemplo, partamos que fuera un elevator pitch, que estoy muy limitada en tiempo y que tengo 60 segundos. Hablaría del problema y del equipo. Serían las dos cosas con las que yo me quedaría. Aunque si tengo tiempo, creo que todas son muy importantes. Y en México tenemos a subestimar la importancia del equipo. Si les digo, es muy importante que mencionen quiénes son, cómo se complementan, cómo es que ustedes ejecutan este proyecto. Y, por supuesto, sí resaltar mucho, mucho, mucho la parte del equipo. Y algo importante que tampoco mencioné, ¿cuándo sería mi etapa ideal igual y para acercarme un fondo? Mi primera, la primera ronda es como comúnmente se conoce con Friend, Family & Pools. Familiares y amigos que van a invertir en ese pequeño monto, ese pequeño capital, para que hagas igual y tu producto mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable? La mínima variación de tu producto o servicio con la que puedes salir al mercado y vender. Hay una frase que me encanta de Dave McClure, uno de los fundadores de 500 Startups, que es, si tu primera versión o tu producto mínimo viable no te da pena, algo estás haciendo mal. Entonces, no gastemos millones de dólares en hacer esta primera versión, sino lo mínimo que yo pueda validar que tengo un consumidor que está dispuesto a pagar por mi producto o servicio. Eso es lo que quieren ver los fondos. Que digas, órale, mira, ya ha vendido tanto, tiene tantas personas interesadas. O sea, ¿qué tanta atracción está teniendo tu estrategia? Claro, sí. Y sobre todo también el tema del mercado. Oye, pues la verdad es que hay muchos temas para reforzar en el tema de financiamiento, y sobre todo de presentación a inversionistas. Porque también, como tú lo mencionaste, y está la MESCAP, en Colombia está Colcapital, y hay diferentes asociaciones como la americana, la ALCA, que son asociaciones de fondos de capital privado, tanto en etapas tempranas. Y de alguna manera, pues sí tenemos que identificar qué tipo de sector, el ticket, y cuál es el fondo para que también no nos vayamos a llevar de entrada un no, ¿no? Y claro. Entonces, bueno, pues hay mucha información que tendríamos que buscar en la red, y que ojalá podemos compartir con el ITAM, con EPIC, información sobre este tema, sobre los inversionistas. Te agradezco muchísimo. Y si quisieras agregar algo como conclusión. Bueno, pues ahora sí que si tienen cualquier otra duda, algún tema que les gustaría profundizar, o algún comentario, pregunta muy puntual de su startup, pues por favor me escribieran, mi Twitter es arroba gnomes-p, y también en el Twitter de Epic Lab, arroba epiclabitam, estaré ahí contestando las preguntas que puedan surgir a raíz de este tema. Buenísimo. Bueno, pues también ahorita vamos a tuitear, y vamos a poner el video en YouTube en las próximas horas, y te agradezco muchísimo, no, no, tu tiempo. Y salúdame a todos en el ITAM, a Daniela, mándale mucho cariño. Claro que sí, Ramón, que tengan un excelente día, y muchísimas gracias. Gracias, chao, chao. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor, y ahí está precisamente esa persona, que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convencente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto, y tuve que coger el autobús? No, 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 vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal, y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo un hamburguesa hace falta un litro y medio, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Kangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Kangura. He creado el proyecto Kangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Pero, espera, espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos dos mil euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No, no, no. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos, no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovechala. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir.